Este es el corazón de la feria, su tradición habla por ella. Se trata del Jardín de San Marcos, un emblema natural de Aguascalientes. Sí, es diario el mantenimiento que se le da. ¿Qué se le hace? Se le podan los arbolitos, se riega, todo lo que es de jardinería. Su reserva natural no deja de resplandecer en cada uno de sus pasillos. Aquí es donde descansan aquellos visitantes, quienes vienen a disfrutar y relajarse. Es un grupo de damas bellas, que estamos recuperando muchas cosas del universo. Así es, cada uno energía y confianza en nosotros mismos. Esta imagen está lista para ser apreciada por miles de personas. Por las mañanas algunos vienen a trotar, a caminar o simplemente a respirar oxígeno limpio. Todo se encuentra en un momento natural. Sin embargo, a pesar de su belleza, cuando es tiempo de feria, se conserva su flora y fauna. ¿Ya te ve ardillas? Sí, todavía. ¿Pero se están extinguiendo o se las roban? No, no, ahí andan las ardillitas, ahí andan. Por lo pronto, sus pasillos ya están acondicionados para ser admirados por miles de visitantes de varias partes e incluso del extranjero. El Jardín de San Marcos, una estampa muy reconocida. Pues este jardín, más que ya quedar listo para la feria, también sirve de espacio para muchas personas que vienen aquí a recrearse y prácticamente a respirar ese aire puro que de verdad se nace. Con imágenes de Edgar Blas para mi ciudad, Jesús Peralta Medina.